Hola a todos y bienvenidos un día más a la Dulcepedia. Yo soy Isa y en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo hacer la masa de las tartas dulces. Estoy segura de que os encantará. Yo para este vídeo voy a utilizar una máquina como esta, pero si vosotros en casa no tenéis podéis cambiar por una procesadora de alimentos, una thermomix, la parte que tritura de la turnix... hay varias opciones. Así que si quieres ver cómo se hace, quédate porque empezamos. Primero vamos a poner todos los ingredientes secos en el bol de la batidora. Pondremos la harina, la harina de almendra, el azúcar glas y la sal. A continuación procederemos a mezclarlo bien con unas varillas. A continuación al bol de la batidora le vamos a añadir la mantequilla. Esta tiene que estar cortada a cubos pequeños como veis en el vídeo y es indispensable que esté muy fría. Para mezclar utilizaremos la pala. Si en casa no tenéis una batidora como esta, lo que podéis hacer es hacer la misma mezcla, pero con una procesadora. Ahora vamos a mezclar la masa. La mantequilla se tiene que integrar con los ingredientes secos. El resultado final tiene que ser una especie de harina muy fina. Lo vamos a mezclar a velocidad media-baja para que así la harina no se esparza por toda la mesa y esto aproximadamente durará entre 5 y 10 minutos. Aquí nuestra mezcla ya estaría lista. Esto es a lo que me refería cuando os hablaba de una harina muy fina. Vamos a echarle un ojo mucho más de cerca. Llegados a este punto vamos a añadir el último ingrediente, el huevo. Bate el huevo y añádelo lentamente desde una de las esquinas de tu máquina para batir. Vamos a batir la masa brevemente, solo hasta que el huevo se incorpore, ya que no nos interesa sobre amasar esta masa. ¿Por qué? Porque si no vamos a desarrollar el gluten y esto impedirá que la podamos trabajar adecuadamente. Y aquí ya tenéis la masa preparada. Como veis es una masa bastante densa, homogénea, que no tiene ni trozos de mantequilla ni trozos de harina en su interior. El siguiente paso es llevar la masa a la nevera o refrigerador para que endurezca, ya que en este estado tan blando no se puede trabajar. Así, ¿veis? Ahora esta masa me la voy a llevar un mínimo de dos horas a la nevera o refrigerador. Pasado el tiempo de reposo, la masa ya habrá endurecido y podremos proceder a estirarla. Para estirarla correctamente necesitaremos un poco de harina y un rodillo. Para que la masa sea más fácil de estirar, la vamos a partir por la mitad. Pensad que está muy dura y cuesta un poco trabajarla. A continuación espolvorearemos la mesa con harina y también pondremos harina sobre la masa. Ahora el movimiento más lógico sería estirarla con un rodillo así, pero vais a ver que es imposible porque está muy dura. Así que vamos a dar unos golpes para que se estire. Después de hacer esos golpes ya podéis estirar de manera normal. Para un amasado uniforme y bonito, yo siempre empiezo a amasar del centro hacia arriba y después del centro hacia abajo. Este proceso lo tenéis que hacer lo más rápido posible, ya que vuestras manos y la temperatura ambiente pueden calentar la masa y hacer que sea difícil de trabajar y se rompa. Vamos a estirar la masa hasta que ésta tenga un grosor aproximado de 2 milímetros. Antes de seguir con la receta, vamos a echar un vistazo a los tipos de molde de tartaleta que existen, ya que estos influyen directamente en el resultado final de nuestra tartaleta. El primero que vamos a ver es el molde más tradicional, el que es con bordes ondulados desmontable. Este siempre es una buena opción para hacer tartaletas. El segundo tipo de molde que vamos a ver es el molde de aro desmontable. Este es mi favorito, ya que nos permite hacer acabados mucho más perfectos y profesionales. El problema que tiene es que no se puede hornear solo, siempre se tiene que poner en una bandeja con papel sulfurizado o un papel silpado. Y ahora vamos a ver el tercer y último modelo de tartaletas, el que es de una sola pieza. Este, para mí, personalmente es el peor, ya que nunca da un buen resultado. Bien, y ahora después de esta pequeña introducción al mundo de los moldes de tartaleta, vamos a ver cómo montar la masa dentro de cada molde de tartaleta. Vamos a ver cómo poner la masa dentro de este primer molde. Lo primero que tenemos que hacer es enrollar la masa de la siguiente manera, con la ayuda del rodillo. Después pondremos un poco de mantequilla en el molde, para que durante la cocción no se nos pegue y sea más fácil de desmoldar. Y después procederemos a poner la masa sobre el molde de tartaleta. Después procederemos a acomodar bien la masa con la ayuda de nuestros dedos. Y por último, vamos a quitar el exceso de masa. Para un mejor resultado, os aconsejo que utilicéis una espátula o la parte plana de un cuchillo y que no cortéis, sino que presionéis hasta que la masa se corte sola. Los recortes no los tiréis, ya que estos se pueden volver a amasar para hacer una nueva tartaleta. Son reutilizables. El último punto a tener en cuenta con este tipo de tartaletas es que tenéis que repasar con los dedos la parte ondulada, para que así las formas queden muchísimo más bonitas. Y aquí ya tenemos el resultado final de la tartaleta, pero aún esta tartaleta no se puede hornear, ya que tenemos que darle un mínimo de 30 minutos de reposo en nevera o refrigerador, si no creerme que no quedará bien. Así que vamos a llevarla a la nevera por 30 minutos. Ahora vamos a ver cómo montar la tartaleta en el segundo tipo de molde. Para empezar, tenemos que estirar la masa de la misma manera que hemos hecho antes. Cuando la masa esté estirada con 2 milímetros de grosor, procederemos a cortar la base de la tartaleta. Ahora que ya tenemos las bases, vamos a cortar dos tiras finas largas para hacer los laterales de las tartaletas. Recordar siempre que la masa sobrante se puede volver a amasar para hacer nuevas tartaletas. Es muy importante trabajar en este punto la masa bien fría, ya que si no las tiras se os van a romper. Después pondremos las tiras en los laterales de las tartaletas y las acomodaremos con la ayuda de nuestras manos. Una vez tenemos los laterales cubiertos de masa, vamos a retirar lo que sobra como hemos hecho antes, con una espátula o con la parte plana de un cuchillo. Otro tip para tener éxito con este tipo de tartaletas es que con vuestro dedo presionéis bien la zona que separa la base del lateral, ya que si no lo hacéis os va a quedar como un hueco después del horneado en esa zona. Una vez bien presionados los laterales, nos vamos a llevar las tartaletas a la nevera o refrigerador durante media hora para que endurezcan, al igual que hemos hecho con la anterior tartaleta. Para montar las terceras y últimas tartaletas, voy a utilizar la masa sobrante de las dos anteriores. Para montarlas voy a estirar la masa de la misma manera que hemos hecho anteriormente. Y con un objeto redondo más grande que las tartaletas voy a cortar tantos círculos como sean necesarios. Después pondremos mantequilla en los moldes para evitar que la masa se pegue. Y procederemos a acomodar bien la masa en el molde con la ayuda de nuestros dedos. Es muy importante hacer presión con nuestros dedos en todos los laterales de la tartaleta. Y como siempre, retiraremos la parte sobrante con una espátula o la parte plana del cuchillo. Y al igual que con todas las otras tartaletas, antes de hornear las vamos a llevar a la nevera o refrigerador para que endurezcan durante 30 minutos. Pasados esos 30 minutos, ya podéis hornear todas las tartaletas. Pero antes, mi recomendación es que pinchéis con un tenedor toda la base de la tartaleta. Este truco os evitará muchísimos males de cabeza. Por ejemplo, no hay que ponerle ningún peso encima para evitar que la base suba. También os quedará homogéneamente cocinado. No os quedará más dorado en unas partes y menos dorados en otra. Hará que la tartaleta de la base quede bien crujiente. Dicho y hecho esto, vamos a hornear las tartaletas. Es importante no hornear todas las tartaletas juntas, sino que hornearemos una sola bandeja con tartaletas. Y a poder ser, las tartaletas todas tienen que ser del mismo tamaño. Hornearemos las tartaletas a 170 grados con calor arriba y abajo. El tiempo dependerá del tamaño de las tartaletas. Y aquí ya podéis ver todas las tartaletas cocinadas. Como veis, han quedado con la forma perfecta del molde. No se han deformado ni han crecido en el centro, a pesar de que no le hemos puesto ningún peso. Como veis, también han quedado con un bonito color de horneado uniforme. Se nos ha tostado igual por todos los lados, cosa que poniendo un peso es siempre más complicado. Como veis, el segundo molde, que es mi favorito, es el que queda más profesional, más perfecto y visualmente es el mejor. Y aquí tenemos el último molde, el de las tartaletas pequeñas de una sola pieza. Este, como veis, es el peor resultado de todos. A mí este tipo de moldes no me gustan. Prefiero la primera opción o la segunda. Y hasta aquí la vídeo receta de hoy, amigos. Si os gusta mi canal y os gusta la pastelería, no olvidéis suscribiros al canal y activar todas las notificaciones para que youtube os avise cada vez que subo un vídeo. Y ahora sí, hasta la próxima vídeo receta. No os perdáis lo que voy a hacer con estas tartaletas.